TESTO SHIT TU MOTFF Y NUERA PENSANDO ESTANCADOS YO VOY POR OTRO LADO NO HAY NADIE JUAN ANCAN ARBOL DE GUSANOS DONDE LA FACE QUELEN DE PORQUE NO ESTÁ EN ESTE LADO SI DOBISEMOS EN EL GLOBO NO CORRE PODERA LA ENTRACIÓN DE HERMANOS BITCH PARARAS DEL ARTIQO LOS DEJO HELADOS CLADO SERIO. NO VINE A JUGAR SINO COMERME AL MUNDO ABUJERO NEGRO El dinero es en la calle, no hay música y flow No importa como se caben, el punto es hacerlo bro No hagas rama, que si eres sucio, yo solo se lava Le pongo top, un giro al juego, no le temo a nada Me bendice el gero, boy, bendecido por el gero Con mil reportes que guardo, flow, gotter y ham Sopazo, lo esparto, veo puro pantono No haya espanto, no haya escándalo Lenguaje santo, destápalo bro Todos quieren hacer loco, movo, with it, yo Niggas, pero no le sale ni siquiera un poco Niggas, ya lo hicimos por respeto, fuera con más clave Niggas, ahora quiero cash, niggas, I don't make it crap Estable en el juego, do, mis felas lo hacen, do Mis barras te ponen, do, Akali produce, do Gombo y produce, do, doble lo pone, do Bowers lo hace, do, 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 do Calle, sorras, fushkit, raps, cookit, root, fushkit, raps Calle, sorras, fushkit, raps, host, live Calle, sorras, fushkit, raps, cookit, root, fushkit, raps Calle, sorras, fushkit, raps, host, live Estilos divididos no hay más, bro El game está caliente, don't play, host Bala sin salida, quieren verse arriba Ya no tienen vida, yo me llevo troll Su brillo ya no brilla como antes Lo tengo ya que brilla mejor Tus felas ya lo hicieron por partes Yo entero subo un ritmo del combo Y van tirados como si fuera la misma mentira Que dejaron atados como las de ayer Vine solo para hacerlo bien Hustle hard y tu pierdes también Huye, no eres el único aquí Que va detrás de los problemas que ha dejado Y si, las reglas cambian print Ya no te siguen esas zorras Hoy me siguen a mi Cambia tu distancia a millas Tampoco no voy a asistir Los heroes se volvieron killas Solo para copiar mis tres kills Están lejos de aquí La distancia es mucha Yo lo llamo split Esta es mi vida, allí se volar sin push También se escupir Tira como si tu pala fuera de verdad Nadie apunta ni dispara Nunca pasa nada Todos llegan y se van corriendo como el cash No perdí mi sueño, no perdí mi suerte No perdí mi tiempo como los demás Estable en el juego 2 Mis felas lo hacen 2 Mis barras te ponen 2 Akali produce 2 Gonboy produce 2 Doble lo pone 2 Bowers lo hace 2 2 GANI PIZORAS PUSHIT RAPS COGIN RUTE PUSHIT RAPS GANI PIZORAS PUSHIT RAPS PUSHIT LIFE GANI PIZORAS PUSHIT RAPS COGIN RUTE PUSHIT RAPS GANI PIZORAS PUSHIT RAPS PUSHIT LIFE